Eres un miserable No te lo perdonaré Primero te robas mi cuerpo Y luego asesinas a Milky a Goten Eso me hace enojar Ahora sí estoy muy enojado por lo que hiciste Y nunca te lo perdonaré No 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 te lo perdonaré San Goku Tu ira me da una sensación sin igual Puedo seguir con la normalidad en su nuevo poder Prepárate ¡Pensaré mi cuchilla!